Custodio de este amor desesperado, custodio de tu alma y de tu piel, custodio de tu cuerpo apasionado, custodio de tus sueños quiero ser. ¿Qué quieres mujer? ¿Me han dicho que me estás engañando con esa chegua? ¿Quién te lo ha dicho? ¡Pastora! ¡Pastora! ¿Qué patrón? ¡Hija de puta! ¡No! ¡No!